Por dejar al corazón que volara libre Repisó sin andar roto, así insensible Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento, la única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío, cariño mío Toma mi alma entre tus brazos, levanta mis pedazos Debo que hablara siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo cambiando que compro a mis sueños Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más Yo sé que todos sabían que íbamos a casarnos dentro de un par de semanas Pero las cosas cambiaron, ¿verdad guapo? Sí, reno Y nos casamos en dos días Además, bueno, nos enteramos de que estamos embarazados Un hijo Pues de verdad les deseo que su matrimonio sea todo un éxito Y sobre todo muchas gracias por tener la confianza de contarnos esto que está pasando con ustedes Gracias Manuel, la verdad es que estamos felices con la voz Además me parece justificado que hayan decidido adelantar la fecha Total, eso les sirve para cubrir las apariencias ¿Las apariencias, emperatriz? ¿Te refieres a...? Sí, sí, lo digo por lo del embarazo Pues estás equivocada Es que de cualquier modo la gente habla mucho ¿Sabes una cosa? Yo ya le había pedido a Isabel Antes de saber que estaba embarazada Que adelantáramos nuestra boda ¿Ah, sí? Sí Pues sí, la verdad es que lo del... Bueno, lo del bebé fue casualidad Claro que nosotros pensábamos tener hijos, ¿no? Como cualquier matrimonio Pero se nos adelantó un poquito Pero créeme que nos casamos por amor Eso es lo mejor Sí, es lo mejor ¿Sabes, mi amor? Yo estoy pensando a mí realmente me gustaría llegar a ser algún día tan, tan feliz como ellos, ¿no? Se ven tan sólidos y tan consolidados como pareja Pues sabes, yo te deseo de todo corazón que te encuentres una mujer como esta, ¿eh? Y yo te felicito mucho, Alejandro, por ser un hombre tan responsable Gracias, emperatriz, en serio, ¿no, mi amor? Sí ¿Y sabes qué? Sobre todo te lo agradezco Porque sé que me lo estás deseando desde el fondo de tu corazón Mi beso Pues adelante Y que todo marche perfectamente Bueno, yo me tengo que ir No quiero interrumpir más a los tortolitos Que les vaya muy bien, bonito día Adelante Gracias ¿Qué hace? ¿Qué hago yo aquí, verdad? Cuenta buenas vacaciones Felicidades otra vez Gracias ¿Sabes para qué quiero el dinero? Para contratar un abogado para Elisa Esther, a mí no me gusta repetir las cosas Fui claro contigo No te voy a dar nada de lo que me estás pidiendo Si no te comprometes a cumplir Pero es que tú no me estás haciendo un favor Es que ya te lo he repetido 400 veces Ese es un dinero mío Es un dinero que a mí me pertenece, de una herencia Ya te expliqué que ese dinero le pertenecía a Alma Rosa Es que yo no entiendo, de verdad Yo no entiendo por qué tanto odio Por qué si ella me aceptó como su hija Por qué si me dio tanto cariño, me dio tanto amor ¿Qué es lo que pasa? Eso fue algo que no hizo libremente, entiéndelo Algo que hizo presionada por el ruin de tu papá Yo ya te he pedido, de favor Que en frente de mí respetes a mi papá El respeto se gana, hija Y él no se lo ganó Bueno, yo lo único que quiero saber es ¿Por qué no respetas la decisión de Alma Rosa? ¿Tú crees que de verdad ella está descansando en paz? Mira, cállate, Iben No, yo no me voy a callar ni me voy a ir Ven a que a mí no me tienes que faltar No, no, es que a mí, a mí, no, suélteme Entiende de una vez por todas Que en esta casa no eres bienvenida ¡Vamos, vete! No te voy a dejar en paz ¿Por qué te pusiste de mal borgo la noticia de la boda, eh? No digas tonterías Me molestó que organizaras vacaciones conmigo sin preguntarme ¿Tú piensas que yo soy estúpido, verdad? Que no me doy cuenta de las cosas A ver, a ver ¿A qué viniste al corporativo, eh? ¿Te pasa algo? Te noto nervioso Entiéndeme, sí, tengo cosas en la cabeza Pues sí, mi amor, pero bueno, o sea, me estás asustando No te estoy asustando, no me pasa nada Simplemente te estoy pidiendo que por favor me entiendas Pues sí te entiendo Que tengo cosas en la cabeza, eso es todo Te entiendo, te entiendo, amor, te entiendo Pero digo, parece que estás enojado conmigo No, 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 perdóname No tiene nada que ver contigo Es... Y sabes, yo ya me casé Me casé con una mujer que amé con todas mis fuerzas, ¿sabes? Y la perdí Así que supongo que estoy No sé, nervioso por el paso que voy a dar Pues fuera esos nervios, ¿sí? Porque Vas a ver que yo voy a hacer que todo salga muy bien Voy a... Voy a entregar todo de mí para que este matrimonio funcione Y te voy a hacer muy feliz, Alejandro Muy feliz, ya lo vas a ver No tengas miedo Aléjate de ella, Alejandro De la misma manera que engaña a su marido Te va a engañar a ti ¿Qué querías hablar con Alejandro? Es más Es con él con quien me estás engañando, ¿verdad? No te voy a permitir Que me sigas fastidiándome con ese asunto ¿Sabes? Las cosas entre nosotros van a cambiar Para tomar otro fondo Deja ya de amenazarme Y por favor, espero que el asunto de la segunda luna de miel Solo sea una broma No, no, para nada ¿Cuál broma? ¿Qué? ¿No te gustó? Yo pensé que me la ibas a agradecer No te puedo agradecer algo que no quiero Tampoco quiero ser parte de tus juegos Y de tus fantasías Nosotros no vamos a tener una segunda luna de miel Porque jamás tuvimos una primera Sí, claro, para eso fue porque tú no quisiste Porque te negaste Porque desde entonces tú me rechazaste Pero ¿sabes qué, emperatriz jurado? Todo cambia Tú y yo Tú y yo vamos a tener una luna de miel Eso te lo juro Vamos a tener una luna de miel Así sea lo último que hagamos en nuestras vidas ¿Por qué insistes tanto? Porque te amo Porque yo sí creo que el amor puede cambiarlo todo Porque quiero que me des Una oportunidad de demostrarte Que con amor todo Todo está bien Tú dime ¿Qué quieres que haga? Yo no quiero invadir tu espacio Yo no quiero que sientas que esto es un problema más en tu vida Al contrario ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago por mí? ¿Por nosotros? ¿Por esto? ¿Sabes qué puedes hacer? Enseñarme 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 que es el amor porque Porque tal vez se me olvidó Enseñarme a A perdonar Porque ya no quiero sentir esta rabia Enseñarme a olvidar A creer A creer que el amor existe Y que sí es tan maravilloso como dicen Y quizás eso pueda ayudar a A quitarme este dolor que llevo por dentro Cuanto regrese Elena Le digo que te llame por teléfono Y no hagas caso De lo que te dice don Justo Vas a ver que poco a poco Se va a dar cuenta Que no está haciendo lo correcto Pues ojalá, nanita Ya me voy Cuídate mucho Pensé que ya te habías ido, Esther Es que me di cuenta Que todavía estaba aquí Y la detuve Para platicar con ella No me interesan tus razones Déjanos solos ¿Y ahora qué pasa? ¿Ya cambiaste de opinión? Si te he ayudado hasta este momento Ha sido por pura compasión Y porque soy un hombre generoso No, tú no eres un hombre generoso Y menos compasivo Tú lo has estado haciendo porque sabes muy bien Que eres una pieza fundamental De todo el dolor que nos has causado Yo lo que no entiendo de verdad Es cómo es posible que no No me des el dinero para Elisa Que es sangre de tu sangre Yo no voy a ayudar a esa delincuente Es que no es ninguna delincuente Elisa te necesita Ya cállate y vete Yo lo único que creo Es que es una lástima Que Elisa esté siendo acompañada Por el único hombre Que no es de su familia ¿De qué hombre estás hablando? ¿De qué estás hablando? De nada ¿Con qué hombre está Elisa? Bueno, si te digo algo ¿Me darías el dinero? A mí no me chantajes Yo no me dejo chantajear por nadie Es que no se trata de eso ¿De qué entonces? Se trata de que tú no conoces a Elisa No conoces... No nos conoces ¿Por qué no te das la oportunidad de conocer? De volver a conocer a la gente Que un día te quiso tanto Dime con qué hombre está ¿Qué sabes? Dímelo No, no te voy a decir nada Y si tú no me quieres dar el dinero Entonces voy a hablar con Elena Porque como tú la quieres tanto Entonces estoy segura Que a ella sí vas a quererla ayudar Estás mintiendo Todo en ti es mentira No, no es ninguna mentira Ya me voy ¿Por qué no intentamos darnos un segundo aire? Estás loco, Manuel Vas a ver que yo voy a hacer Hasta lo imposible Por convencerte De que tu lugar Está a mi lado Muchachos ¿Firma? Sí ¿Qué es esto? Gracias Pensé que ya no te iba a alcanzar ¿Cómo te fue con el abuelo? ¿Pudiste hablar con él? Muy mal Ya ves que él es un hombre como tan... Pues, iba a decir otra palabra Pero bueno Bueno, no hay que desanimarnos Ahorita lo importante Es conseguir el dinero Para poder contratar a los abogados Para sacar a Elisa No, yo sé Yo estoy completamente decidida A eso Y yo creo que tú también, ¿no? Oye, pero ¿tienes alguna pista? ¿Dónde puede estar? He estado pensando Hay algo que me dice Bueno, tú no tienes ni idea Pero Elisa tiene un amigo No sé si él pueda saber algo O no sé si está Elisa con él Está bien Dígale que voy para allá Gracias Justo quiere hablar conmigo urgentemente ¿Para qué? Hola Ay, qué bueno que te veo Te quería decir que qué increíble Que te vas de vacaciones Sí ¿O te pasa algo? No No me pasa nada Estoy... Estoy bien Ay, qué bueno que no te pasa nada Y que estás bien Porque, bueno, yo, yo, no sé Pensé que quizá algo que habías planeado No te había salido como tú querías ¿De qué hablas, Isabel? No, de nada De nada en especial Tú sabes Las cosas pasan Uno planea y planea Y ya ves a mí Me iba a casar en dos semanas Y ahora me caso en dos días Pensé que la boda iba a ser enorme El gran salón Elegante Muchísima gente Y bueno, ahora es algo pequeño Igual elegante, ¿eh? Eso sí Cuando me case por la iglesia Vamos a tirar la casa por la ventana ¿Tú? Viendo Sí Y bueno, pues también ya sabes Uno planea y Pensé que iba a tener hijos No sé Quizá en dos, tres años Después de casarme Y que se me adelanta Pero es que aquí entre nos Alejandro es una máquina de sexo Ahorita no me puedo entregar a ti Aunque lo desee con todo el alma Pero si vamos a ahogarnos El todo por el todo Vamos a hacerlo de verdad Mi Alejandro Mira, para que ese amor Siga permaneciendo duro y fuerte Tú y yo tenemos que hacer lo correcto Y lo correcto es Es esperarnos, ¿verdad? No te vayas a nocar No te noques No te noques No te noques Tú no sabes con el hombre Con el que me voy a casar Lo sé Quiero decirlo, supongo Sí, ¿verdad? Me imagino Oye, tenía que contarte algo Algo que no te había dicho Muero por escucharte Pues fíjate que me habla una mujer Una llamada súper extraña Para decirme que Alejandro Me está engañando con otra ¿Ah, sí? Sí Una mujer vulgar Imagínate Ay, yo al principio me puse como loca Me enojé Después dije Ay, Isabel, tranquila A lo mejor es una Pues de esas lagartonas De esas que sobran Ya sabes que ya se les fue el tren Y que, bueno, andan buscando Migajas de cariño y de pasión Isabel Mejor me cuentas luego En este momento tengo mucha presa Ay, pero No, espérame, espérame Espérate, espérate, emperatriz Yo quiero, pues, seguirte platicando Me tienes que escuchar Eres mi madrina Ay, yo no soy tu confesor Ay, bueno Pero eres mi madrina Y es divino tener madrinas Amo, amo tener madrinas ¿Te sigo contando? La verdad es que decidí que no No es que no le iba a decir nada a Alejandro ¿Para qué? Una amiga me dijo, Isabel Las aventuras son eso Aventuras pasan Un momento Se acaban Next ¿No te importa que él ande con otras mujeres? Nah ¿Por qué me tiene que importar? Digo, yo me voy a casar con él, ¿no? Voy a ser la madre de su hijo Las otras Son eso Otras Poca cosa La verdad es que Son como las desechables Mujeres que usan los hombres y las tiran No sirven Ahora que después me puse a pensar ¿Qué tal si no es una aventura? ¿Qué tal si verdaderamente Es una mujer del pasado de Alejandro? Bueno, si es un viejo amor Ten mucho cuidado Porque a veces la costumbre es más fuerte que el amor No No, emperatriz, yo no pienso eso Yo creo que el pasado es eso Pasado Y si esa mujer pertenece al pasado de Alejandro Pues ya fue su tiempo Se acabó ¿Me entiendes? Sí, perfectamente Aunque yo entiendo que las personas Tenemos que regresar a veces a lo viejo Para darnos cuenta de que ahí ya no hay nada No te confíes, Isabel Si él buscó a ese viejo amor Es porque aún no lo ha podido olvidar A pesar de los años Cuidado Que no hay enemigo pequeño Abre bien los ojos Ay, cadita Porque con todo y embarazo Te lo pueden quitar ¿Qué tal, don Gusto? ¿Qué tal? Emperatriz, siéntate, por favor Gracias Emperatriz, he estado pensando en todo lo que has sufrido buscando a tu hija En serio En lo que te dije el otro día ¿Y? Quiero hacerte una pregunta ¿Qué dirías si en tres, un par de días Yo te pongo en contacto directo con tu hija? ¿Has puesto a pensar que a lo mejor somos nosotros Los que vemos a los demás con rencor Con resentimiento, con odio? Pues sí, yo creo que sí te han hecho mucho daño ¿No? Sí No, yo creo que debería ser al revés Cuando te han hecho daño La mejor respuesta es Ser feliz Es perdonar ¿Cuántas veces tienes el amor enfrente? Enfrente Y no te das cuenta ¿Por qué lo dices? Pero nosotros, por esto ¿Cuánto tiempo te tardaste en darte cuenta que yo no te voy a hacer daño? Lo que tengo son buenas intenciones Pues es que a mí me cuesta confiar Por obvias razones Pero igual creo que deberías buscar a tus hermanas, a tu familia Tengo hambre, ¿tú no? Escúchame Voy a buscar algo de comer Me voy a cambiar Igual en algún momento tenemos que hablar de esto, ¿no? Ay, ya no me fui Qué bueno que regresaste Pero... Hola Si te veo un justo, se va a molestar Bueno, pues que se moleste Esther, si no puede entrar a esta casa, entonces yo me voy a tener que ir Ay, no, pues que se moleste Les voy a hacer de comer algo ¿Tu sándwich? Ay, los sándwiches El sándwich Sí, pero el mío sin noillas, ya sabes Sí, ya sé que sin noillas Bueno, voy a dejar mis cosas en el cuarto No te voy a seguir, Esther No, no, te lo prometo, Karen A mí también no Ay, qué contenta está Elenita de que estés aquí, hija Ay, no, yo estoy feliz, Nana, de haberme reencontrado con ella Pues la felicidad es una elección que tenemos que tomar todos los días, hija Si no estamos bien, pues tenemos que acercarnos a lo que nos produzca bienestar Como siempre, tú tienes la razón Hija, tú tienes que decidir que ya no vas a estar deprimida, que ya no vas a sufrir, que ya no vas a llorar A pesar de que tienes un temperamento fuerte Tienes que buscar estar bien, hija, buscar la paz, ser feliz Sí, Nana, yo lo voy a intentar ¿Por qué siempre eres tan linda, eh? Ay, ¿por qué siempre eres tan linda? Gracias por estar aquí Pensaría que usted va para adelante y para atrás, don Gusto Pensaría que me quiere confundir Porque me dijo que me olvidara del pasado De una hija que no podría amar por no conocerla Entiendo, pero es que yo no te estoy proponiendo nada de eso Mi propuesta es concreta Yo te pongo en contacto con ella y veremos qué ocurre Quizá eso no sea suficiente Yo he ido a buscarla Fue la casa donde vive y no la encontré No me importó su rechazo Pero no la he podido ver Mira, don Gusto, yo creo que es mejor que me vaya Y lo dejamos esto así Disculpe, señor Sí Ya tengo los datos que me pidió Gracias, Lorena Por favor, emperatriz Un segundo nada más Toma asiento, por favor Tengo más información sobre lo que ocurrió con la señorita Elisa Dime El hombre la atacó Y la violó Ella se defendió y pues también lo atacó Sin embargo, como no se practicaron los exámenes de rigor Pues ella fue condenada Pero se escapó ¿Y el hombre con el que está? De él no sé nada Pero ella está prófuga Y la policía la está buscando Sí Hola, Antonita Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien Sabes que tu hija pasó por la oficina Pero no pudimos hablar porque no tenía mucho trabajo ¿Qué te pasa? No le voy a dar vueltas a Alejandro Tú a mí me pareces un hombre encantador, dulce, tierno Pero contéstame una cosa ¿Tú dirás? ¿Tú engañas a mi hija con otra mujer? Ay, mi amor Qué bueno que estás aquí Hola Ya tendremos tiempo para hablar a Alejandro ¿Dónde? Por supuesto, sí ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Le dijiste lo del embarazo? No, no, por supuesto que no Yo pensé que ya lo sabía Ay, no, ¿cómo crees, amor? Me mata Ella es una mujer que estaba educada a la antigua Yo no quiero que nadie más se entere Digo, aparte de los que ya lo saben No quiero que nadie se entere ¿Por qué no? Bueno, porque la gente habla, amor ¿Pero quién te entiende? Primero me dices que no te importa Ahora me dices que sí te importa Bueno, sí, pero bueno Lo que pasa es que La realidad es que no quiero Que la gente diga que te presioné Para que nos casáramos, ¿entiendes? ¿Por qué nadie se entere? Y así ya Pues como tú quieras ¿Qué pasa, don Justo? Nada, nada Mi asistente tenía que informarme sobre Algunos asuntos No me engañe Alcancé a escuchar Estaban hablando de mi hija, ¿verdad? Estaban hablando de ella Tranquilícese No, no puedo estar tranquila ¿Cómo que la violaron? ¿Cómo que está prófuga de la justicia? Explíqueme qué está pasando Emperatriz Dime algo ¿Quién te dijo que tu hija es Elisa? ¿Por qué no Esther? ¿Por qué no la otra? Dígamelo usted, don Justo ¿Es Esther? ¿Es Esther? ¿Es mi hija? ¿O es la otra? Dígame quién es mi hija No me deje con esta angustia Usted sabe la verdad Usted sabe Cuál de las dos mayores es mi hija Dígamelo No, eso es precisamente Lo que tenemos que averiguar ¿Cuál de las dos es hija tuya? Pero usted acaba de preguntarme ¿Cómo sé, cómo pienso que es Elisa? Te acabo de preguntar Pero tú no me respondiste ¿Por qué crees que es Elisa? Porque ella misma me lo dijo Me dijo hace cinco años Que ella no era hija de Alma Rosa No sé qué decirte Lo que sí puedo hacer es prometerte Que vamos a averiguar la verdad La vamos a averiguar juntos Muchas gracias, Augusto Pero mientras averiguamos Existe la gran duda Yo no me puedo ir sabiendo Que la que creo que es mi hija Está huyendo ¿Quién sabe qué cosas le pueden pasar? Emperatriz ¿Por qué te engañas? Sea quien sea Lo cierto es que tu hija Ha vivido todos estos años sin ti Ha enfrentado muchas cosas Historias inverosímiles Tal vez en las que tú no has estado Que no has vivido Pero la verdad es que No, no ¿Qué crees que va a estar Esperando a que llegues a rescatarla? No Yo te ofrezco ayudar a Elisa O quien sea Y saber sinceramente Si ella es tu hija Pero la verdad No espero que me reciba Con los brazos abiertos Pobre Elisa Pobrecita Pienso que Elisa Con quien debe estar Es contigo No con esa mujer Con la que vive Pero tienes que tener paciencia Usted no tiene idea De la angustia que esto me genera Claro que lo sé Pero por ahora Pues no podemos hacer nada más Vete tranquila Yo me encargo de resolver El asunto de tu hija Yo no entiendo Te juro No te entiendo Tu comportamiento Últimamente Te apareces En mi casa borracha Con el vestido de novia O sea, actuando rarísimo Después vas a la oficina Te pones en esa actitud tan rara Ay, no, ya Tranquilo ¿Qué te pasa? Te estás dejando Enredar No, no, espérate No me estoy dejando enredar Por nadie Ni por ti Ni mucho menos por tu mamá Simplemente que quiero Que me digas ¿Qué pasa? Porque estás actuando ¿Mi mamá? Sí Sí, tu mamá ¿Qué tiene que ver mi mamá? ¿Te preguntó algo? No es que me haya preguntado algo Pero yo ¿Mi mamá te preguntó Si me habías engañado Con otra mujer? ¿Te preguntó eso? Alejandro, lo sé todo ¿Qué sabes, Isabel? Sé que estuviste con otra mujer Sé que pasaste la tarde con ella Que Dios te bendiga, mi niña Grande Sí, ya me voy Porque parece que no me quiero nunca, ¿verdad? No te tardes Ay, no me tardes ¿Cuándo me he tardado? Mejor la contases, ¿eh? Ay, sí, ya yo la cuido Bye, bye Bye Buenas Buenas tardes, señora ¿Qué desea? ¿La señora emperatriz? No, no se encuentra Bueno, me dijo que si no la encontraba Que la podía esperar Pero a mí no me dijo nada, señora Ah, no Ah, no, no No se preocupe Ya, ya vio usted que vine el otro día Ya, ya me conoce ¿Usted es la única que trabaja aquí en la casa? Sí, sí, señora ¿No hay cocinera, recamarera? No, no, yo me encargo de todo Ah ¿Y no es mucho trabajo para usted? No, no, en absoluto ¿Y tiene mucho tiempo trabajando con ellos? Sí, ya bastante tiempo Ah, qué bien Bueno, bueno No la detengo Siga, siga usted con su trabajo Yo aquí la espero, ¿eh? No se preocupe No, no tengo prisa Si se le ofrece algo, estoy en la cocina Permiso Gracias Qué rico El café no me gustó tanto Ah, estaba rico Sí Me quiero quedar a vivir aquí contigo Aquí en medio de la nada, solo tú y yo Eso sería increíble, ¿no? A ti y a mí no nos va a separar Nadie Nunca ¿Ok? Ok Pero para eso Tendremos que arreglar todo este desastre, Lisa Escucha Lo único que quiero Es saber dónde va la investigación Qué sabe la policía Y voy a ir a hablar con un amigo Que vive aquí cerca Confío en él completamente Es muy amigo mío Solo quiero que me ayude A averiguar Ok Ok ¿No es muy arriesgado que vayas a decirle a alguien? Sería muy arriesgado si Si vinieras tú, pero no Te vas a quedar aquí ¿Sola? Sí No, yo no me voy a crear que sola A ver No, no, no Elisa, Elisa, Elisa Escúchame No me tardo nada Voy a ir Pedirle el favor y regreso ¿Ya? No va a pasar nada De verdad ¿Ok? No te tardes No, no me tardo Ok Pero no te puedes quedar aquí Quédate adentro de la cabaña, ¿sí? Vamos Déjase un rato recoger Déjalo ¿Sí? Sí Ay, señora Qué bueno que ya llegó La mujer que vino el otro día La está esperando ¿La mujer? ¿Qué mujer? Ay, no sé No me acuerdo de su nombre Pero se comporta muy raro Y se la ha pasado dando vueltas Por todos lados Ah ¿En qué le puedo servir, señora? Eh... Este... Había mucho polvo en la casa Estaba viendo que... Que la limpieza No es suficiente ¿Qué? Eh... Norma, por favor Déjeme a solas con la señora Ay, señora Pero no es mejor que me quede... Por favor, gracias Permiso Ya terminé Isabel, ella... Ay, ella no me importa No me hables de ella Alejandro, ella no me interesa Quiero... Quiero que todo sea borrón Y cuenta nueva Quiero olvidar lo que pasó Quiero comenzar de nuevo Eso es lo que yo voy a hacer Pero quiero que tú hagas lo mismo No sé qué decir A mí me basta con que... Con que tú quieras un nuevo comienzo Para los dos Y... Y sobre todo una... Una vida... Juntos con este bebé Que viene en camino Sí, pero escúchame Yo... Yo... Mira, mi amor Si quieres comenzar de nuevo Si de verdad quieres comenzar De nuevo conmigo Me basta con que me des tu palabra No voy a dudar de ti Todo será como al principio Como antes Como cuando nos conocimos Te doy mi palabra Te prometo que esta vez No te voy a fallar Ven Eso es suficiente, mi amor Va a volver a empezar Te amo Esa maldita no va a poder más que yo ¿Me puedes explicar Qué significa todo esto, mamá? Hija, necesito que me des trabajo Necesito ganar algo de dinero Tú no tienes ninguna necesidad De trabajar como empleada doméstica Tú sabes que lo que necesites Te lo puedo dar No, 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 no Yo ya no quiero deberte más Ay, mamá Yo sería incapaz de contratarte Como empleada doméstica A ti que eres mi madre ¿Qué clase de persona crees que soy? No Hija, por favor, dame el trabajo No necesitas correr a tu sirvienta Entre las dos podemos dividirnos Yo puedo cocinar Porque eres tan orgullosa tan cerca, Dios mío Dime, ¿por qué no permites que te ayude? Lo que yo quiero es ganarme el dinero con mi propio esfuerzo Y así poder pagarte el préstamo que me hiciste Mamá, por favor Me lo vas descontando Es que no te estoy cobrando Y menos quiero que me pagues Muy bien, muy bien No me quieres dar el trabajo No me quieres ayudar Perfecto, muy bien Lo voy a buscar en otra parte Y así te voy a pagar Ay, mamá Mamá, por favor Ya, ya, ya fue suficiente Si te quedas Va a ser para toda la vida Y que conste Te quedarás Pero no vas a ser mi empleada doméstica ¿Cómo se te ocurre? Muy bien Acepto Pero que sea trabajo durante el día Porque en la noche Tengo que regresar a la casa con Roberto Está bien Quédate Y yo veo que trabajo digno Te puedo pasar Gracias ¿Usted? Ay, ya se tardó mucho Ay, Dios mío Que no le haya pasado nada, por favor Y se lo atrapó la policía Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo único que yo puedo jurarle Es que su nieta está acusada injustamente Está destrozada Y no merece lo que le está pasando Y yo sí meto las manos al fuego por ella Yo sí Yo le juro por lo más sagrado Que mi niña es inocente ¿Pero cómo puede estar tan segura, gata? Porque el tipo que la violó Es una rata Es un delincuente Y todos lo saben Sin embargo, el juez que la sentenció No pensó lo mismo Ay, Elisa es una muchacha explosiva Con carácter Y usted lo sabe muy bien Que sí lo sé Es una... Arrogante Pero también usted sabe Que es una mujer Que siempre va con la verdad por delante La verdad se tiene que probar con hechos Con certeza Los que escapan no tienen credibilidad Ella se escapó por desesperación Por impotencia Pero escuche bien lo que le digo Su nieta es inocente ¿Está bien? Hola Buenas tardes, güerita Buenas tardes ¿Me puede dar algo de tomar un refresco? Claro, mire Los de naranja ya están muy fridos ¿Está bien? Perfecto, sí Está bien, lo quiero con base No, sí está bien Ok Gracias Por nada Ay, si Mauricio se fue y no regresa Ay, Dios mío, ¿qué tal que no regresa? ¿Qué voy a hacer? Güerita, güerita Güerita, pregúntame ¿Qué pasó? Son diez pesos del refresco Ay, híjole ¿Se lo puedo traer al ratito? Es que ¿Sabe qué? Que se me olvidó Que no trae nada de dinero No, discúlpeme Yo soy el encargado Nada más Aquí viene el patrón Y me... Es que... Pues es que no... ¿Pasa algo? Nada, nada A la señorita Este... Se le pasó el dinero Y no trae para el refresco Nada más Es cierto Pero, pila Señorita Señorita, deténgase Deténgase, señorita Párense Elisa huyó Porque se asustó Nada más Usted la puede ayudar Usted tiene todos los medios Por favor Esa niña lleva su sangre Si Elisa es tan buena Tan inocente ¿Por qué se escapó? ¿Con quién? No sé de qué habla Por ahí me enteré que Un doctorcito La estaba ayudando Incluso la policía Fue a su casa Porque sospecha de él Eso no es verdad Y si se refiere Al doctor Mauricio Gómez Están muy equivocados Al contrario Es un ángel Él es la única persona Que ha tenido el corazón Para ayudarla Cuando nadie ha querido ayudarla Nadie Además, lo que debería preguntar Es si Elisa quiere ayuda Cuando aparezca Debemos preguntarle Si realmente está dispuesta A aceptar mi ayuda Bueno Pues creo que es todo Y me voy No, no ¿Pero qué no me va a decir nada más? ¿No me va a ayudar? ¿Sabe dónde está Elisa? ¿Sabe dónde la podemos encontrar Para ayudarla? Pues no, no No todavía Bueno, pues Si ella quiere ayuda Debería regresar Debería pedir que la ayude Debería bajar la cabeza Perdóneme Pero sí Qué sorpresa ¿Estás en tu hogar? Perdón, pero pensé que te hubieras ido otra vez con tu amante No aguanto más tus palabras, Manuel Nada ¿No más? ¿De dónde sacas que yo tengo un amante? Bueno Alguien me llamó y me lo contó todo ¿Y quién es ese alguien, eh? ¿Quién es para que le des más valor a sus palabras que a las mías? Mejor piensa tú Piensa quién te pudo haber visto con el tipejo ese con el que andas, ¿eh? No No quiero que te vayas todavía Ya ves Tu cara me demuestra que sabes perfectamente de quién estoy hablando Sabes quién te adelantó, ¿verdad? Pero es tan predecible Claro que tienes un amante Y una enemiga también Ella fue quien me llamó A ver A ver, ¿qué vas a hacer ahora, emperatriz? ¿Qué vas a hacer con tanto odio? Porque no nada más te odia esa mujer, ¿eh? Poco a poco te has encargado de convertir el amor que yo te tuve en odio Pues yo también te odio Con más fuerza de lo que me puedas odiar tú También te desprecio Con más desprecio del que tú puedas sentir Ahora soy yo quien pregunta ¿Qué vas a hacer con lo que siento por ti? No, eres tú Quien debe saber qué es lo que vas a hacer con todo lo que sientes Porque te lo repito, ¿eh? No te voy a dar el divorcio Tú y yo nos casamos para toda la vida Toda la vida voy a ser tu... Tu sombra Tu verdugo Tu esposo Calma, calma, pero no, no me hagan daño Pero es que yo no hice nada a mano Irse sin pagar es un delito ¿Por qué lo hizo? Es que no, me confundí Pensé que traía dinero Pero no traigo, por favor Entonces nos va a tener que acompañar a la delegación No No, 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 no A ver, espérense, espérense No me puede llevar así Esto es una tontería ¿Su nombre? ¿Una identificación? No, no traigo No traigo nada Mire, déjeme hablar con el dueño Yo lo puedo convencer igual y le pago el triple ¿O vengo a trabajar aquí o algo? ¿Entonces por qué corrió? Pues porque me asusté Pero mira, por favor Yo lo arreglo con él Si no es necesario todo esto, ¿sí? ¿Te está escondiendo algo o qué? ¿Por qué? No, claro que no Nos va a tener que acompañar Oye, espérense Pero es que... No, no voy a arruinarte la vida a ti también, Mauricio ¿Quién es usted, señorita? Está bien Soy Elisa Mendoza y escapé del reclusorio No suban, por favor ¿Y elwa la cuestión de TEyg Comoorganizamiento 지금 existe T об das I 100% Lo mismo Lo mismo Lo mismo Co-eza Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo